¿Qué tal si dejas de engañarte y de una vez por todas borras de tu mente esa triste historia que no te hace bien? ¿Qué tal si dejas de mirarme como un buen amigo y una noche de esta te quedas conmigo hasta el amanecer? Inténtalo y verás de lo que puedo ser capaz, amor Atrévete y sabrás lo que es amarse de verdad Olvídalo ya, mujer No ves que fuiste un juego para él Olvídale Olvídalo ya, por Dios Abre tus alas, que échame a volar Que yo aquí estaré esperando para amarte Mi corazón